Estamos en una actividad aquí porque hemos estado planteando durante todo el periodo del gobierno actual una serie de situaciones que tienen que ver con justicia en la fiscalía y hasta hoy no hemos tenido ninguna respuesta. En comunidades se está despojando del territorio la gente, se está desplazando, se está agrediendo. Todo donde grupos paramilitares tienen presencia como Antorcha Campesina, han estado sometiendo a las autoridades comunitarias incluso y quieren despojarles de todo tipo de actividades en donde ellos puedan controlar. Y todo esto lo vienen haciendo como parte de una política que ya hemos venido señalando nosotros que tiene que ver con quedarse con el territorio, despojarnos del territorio, despojarnos de los recursos.